¿Qué es el desafío de los trabajadores sanitarios? Hemos estado hablando durante las sesiones de que para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es preciso invertir en los trabajadores sanitarios, en su formación, en el empleo, en términos de condiciones de trabajo, si queremos conseguir así una cobertura sanitaria universal. El 70% de los trabajadores sanitarios en el mundo son mujeres. En el caso de la enfermería, en algunos países las mujeres representan el 90 o el 95% del total. Hay que invertir en formación y empleo, pero todo enfocado a que las mujeres puedan ver incrementado su poder adquisitivo y con un enfoque de igualdad de género, pensado también en las oportunidades para las enfermeras más jóvenes. Será la base para determinar cuántas enfermeras hay en el mundo y cómo han sido formadas, qué rol desempeñan, cómo pueden canalizar las inversiones futuras para promover equipos multidisciplinares de salud comunitaria. La idea es poner todos los datos sobre la mesa que permitan tomar decisiones informadas sobre cómo enfocar las inversiones para detectar dónde están esas oportunidades de mejorar la práctica clínica, las condiciones de trabajo y, en general, los cuidados para conseguir ese acceso universal a la salud que pregona Naciones Unidas. Y try to achieve our universal health coverage.